¡Vamos con las cariñosas, Majin Bu! Compatriotas, me estaba riendo, es que no puede ser, compas, que los de la derecha ni siquiera entendieron para qué iban a la marcha, se confundieron, compas, están haciendo virales unos videos donde, pues, les hacen ciertas preguntas a estos fifís de mollera sumida que fueron a la pseudo fifís, que fueron a la marcha, respondieron cada pendejada, compa, hagan de cuenta que me transportaron a épocas de primar hijo de la chinga Compatriotas, te exhorto a que le des like a este video, te voy a poner los, esos videos virales dale like ahí con tu dedito, ahí con tu lengua, ahí con tu, con tu, con lo que sea, dale like ¡Maldita sea, compatriotas! Este, eh, te voy a poner estos videazos primero quiero poner esta fotito que básicamente, eh, engloba perfecto lo irracional de estas personas, llevaban pancartas que decían, este, no soy clasista, pero inmediatamente otra pancarta decía, vete a tu rancho, o sea, dices, a ver, a ver, para empezar, estas personas pseudo fifís, ¿saben qué quiere decir clasista? o, o nomás piensan que es una mala palabra, como una grosería y ya, o, porque, o sea, eso, eso es, eso es el clasismo, esto me dice que estas personas, en verdad, qué pedo, se reproducen entre primos y por eso salen así de estúpidos, yo creo que podría ser eso, compa, científicamente comprobado que si te reproduces entre familiares, es muy probable que salgas de un pinche chueco, con un pinche brazo, ahí saliéndote de la frente, compatriotas es el asunto, eh, eh, compartí esta foto porque, pues, en marca perfecto, lo, 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 lo zombie que, 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 que son los movimientos de, de estas personas, compatriotas, pero hay un medio de comunicación, este, subí estos videos, que son, este, radiofórmula, no son tan mierda, por ahí hay uno, uno, que otro programa, este, reportero que se salva, aquí le estaban preguntando a los de la marcha, ¿estás de acuerdo en que la ciudadanía escoja a los consejeros del INE? Cosa que propone AMLO con la marcha, y estos güeyes dicen que sí, o sea, están de acuerdo con la reforma de López Obrador, entonces, ¿por qué estás en la marcha, infeliz? O sea, compatriotas, a mí me da mucha tristeza, entendieron, lo máximo que les da un cerebrito es entender que se deben de poner una playera rosa, eso sí le entienden, cabrón, todo lo demás, no lo pinche entienden, aquí ya me cayó la ley, espérense, vean esto mientras, escuchen. ¿Tenemos nosotros, los ciudadanos, que decir quiénes son nuestros consejeros, quiénes son nuestros magistrados? Sí, por supuesto. ¿Los somos, los otros, los ciudadanos, los que tendríamos que escoger a nuestros consejeros electorales? Definitivamente, pues, es un instituto. ¿A nuestros magistrados? ¿También? O sea, todo. ¿Entonces qué haces ahí, hijo de tú? Es lo que te digo, nada más entendieron, lleva playera rosita, hasta ahí les dan las neuronas que tienen, ya algo más se les complica, cabrón, sigamos viendo. Todos los, todos son institutos que son del pueblo. ¿Consideras que somos los ciudadanos los que tenemos que escoger a nuestros consejeros? Por supuesto, no hay duda. ¿A nuestros magistrados? También. Así como les gustan las consultas ciudadanas, que se aviente ahorita una consulta ciudadana con toda esta gente que estamos aquí para que pregunte a la ciudadanía. ¿Consideras que nosotros, los ciudadanos, tendríamos que escoger a nuestros consejeros y a nuestros magistrados electorales? Sí, por supuesto. Tenemos que mantener la autonomía en el INE y nuestra capacidad de autodeterminación como país. Habría que ver, sí. Ese, bueno, no entendió ni madre esa autonomía del INE. Sí tiene autonomía, por eso es imposible que el pueblo vote, pues no, está cabrón. Estamos o no preparados para que eso suceda poco a poco. Sí, es correcto. Gracias. Estamos nosotros los ciudadanos. Gracias por su valentía e ignorancia kamikaze. Kamikaze. Compatrona, sigamos viendo a más estésperpentos. Eso le toca a yo. Esa es una manipulación, va a haber manipulación de votos. Por supuesto que vine a despecer al INE, ¿cómo no venir? De que hay que defender al INE. La democracia, la justicia y que todos los mexicanos tenemos voz y voto. Claro que sí, cuando no hay un árbitro imparcial, claro que hay. ¿En qué momento ahora todas las mariferas y marijoses ya les cambia la voz a una voz adulta? Y miren que yo lo digo, ellos van a tener la voz chillona de manera perpetua. Pero las chicas, ¿en qué edad? Las pseudo fifís y las fifís. ¿En qué momento ya les cambia la voz? Porque de repente, así como ya son señoras y les cambia la voz. Porque tienen como 30, 40 años y aún tienen la... ¡Depende al INE! ¡Sigamos viendo! Hay riesgo. Por supuesto, porque están desmantelando todas las instituciones autónomas. En la reforma se va a ver en la votación, los consejeros, el presupuesto. Y creemos que es la primera vez que un poder que gana cambia la reforma. Pues quitarle el presupuesto es aniquilarlo. Pues yo creo que quieren quitarle mucho dinero y es lo que necesita. El primo de Fox, ¿por qué fue ahí a hacerla de pedo? Se ve que estaba bajo la influencia. Los marihuanos nos reconocemos. Ese huesta a marihuanos. El riesgo es en que intervengas. Dinero y es lo que necesita. El riesgo es en que intervengas en una institución que tiene, que está consolidada y que quieras manipularla conforme a intereses y conforme a sexenios. Quieren controlar solamente bajo ciertas reglas las decisiones que necesitamos hacer todos. Vengo a protestar en contra de la reforma electoral porque los jóvenes somos el futuro de este país. A la mierda, pues, bueno. Qué chingón que se considera joven, qué chingón. De verdad van a llevar a la basura a este país. ¿De qué necesita ser defendido el instituto? De no desaparecerlo. ¿La reforma que se presenta busca desaparecerlo? Sí, es. ¿Dónde en la reforma dice que se busca desaparecer al INE? En ninguna pinche parte dice eso, maldita sea. Pero la televisión, los medios mierda, le lavaron el cerebro a mucha gente, lamentablemente, compatriotas. Este, así está la cosa. ¿Tú qué demonios opinas? Este, lamentable ver cómo esta gente, pues, es el producto de la manipulación mediática. Ahí están todos los chumeles, todos los ciros Gómez Leiva. Ahí están, ese es su producto, es su producto, compa, por eso les dan millones a esos infelices para que mientan en sus redes, en sus programas. Es el producto. Y, pero, miren, les deberían de bajarle el sueldo a todos los periodistas corruptos y los que rentan su hocico. Bien poquita gente arrastran, compa, y miren, no son los más inteligentes, maldita sea. O sea, compatriotas, viento en popa, no cabe duda que el Sweet Cotton Head López Obrador, el pinche plan le está saliendo perfecto. No le ha salido nada mal a AMLO, excepto que, chingados, la pinche pandemia y la guerra, y eso que no están en sus manos. Compatriotas, así está el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Este, esparse la palabra. Ahora, antes de irnos, quiero ponerte, ¿qué dicen los trending topics salvajes? Este, dicen que Elon Musk está perdiendo dinero. Es buena noticia cuando los empresarios pierden dinero, compas. Este, es trending topic la OTAN y también Rusia. ¿Por qué? Porque dos, este, misiles rusos, según eso, según eso, este, pegaron cerca, no, 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 cerca, allá adentro, justo en la frontera con Polonia. Todos los medios occidentales están haciendo de pedo. ¿Qué pedo? Ah, Rusia está invadiendo, no es cierto, no está invadiendo Polonia, compas. Este, lo que pasa es que, ustedes saben, están ahí haciendo fake news para que alguien cometa un error. Los gringos acaban de decir ahorita de que no tenemos información. Los gringos dijeron ahorita, no tenemos información. En pocas palabras, no nos importa lo que haga Rusia en Polonia. En dado caso de que exista, pero es mentira, compas, es mentira. Compas, patriotas, si este es el asunto, maldita sea tú que opinas, esparce la palabra para que más gente se entere de estas güeas. La tele te miente. Compra este video, deja tu like con lo que quieras, con el nipple. Suscríbete, yo fui Magalacaca. Adiós, checa el video que subí hace rato también. Y los de ayer. Ayer subí en vivo.